Música Mi nombre es Flavio Besuto y soy la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos aquí con Sebastián Muñoz, el Vicedecano de esta Facultad y queremos en esta oportunidad expresar nuestra bienvenida y la alegría del recibimiento a los y las nuevas ingresantes del próximo año lectivo. Para nosotros como Facultad de Humanidades, cada nuevo grupo de estudiantes que se incorporan en nuestra comunidad resulta un motivo de agradecimiento, un motivo de nuevos desafíos y también un motivo de proyectar una historia viva, una historia actuante, tanto de nuestras disciplinas, las humanidades, que tienen un vigor y una proyección actual en nuestro ámbito universitario, en nuestra región y en nuestra América de enorme gravitación, como en lo que hace a lo que es la tarea propia de la universidad pública, que es la formación, la extensión, la investigación, siempre con el sentido de una mirada ligada al bien público, al conocimiento como bien público y a la colectivización de las grandes causas de nuestros pueblos. Cualquier conocimiento que aquí cultivemos, desde los estudios de los pueblos más antiguos en el tiempo o más cercanos geográficamente, las lenguas, las prácticas bibliotecológicas, archivísticas, las ciencias de la educación, las viejas ideas filosóficas, la literatura, la antropología, y a todo el mundo complejo de las humanidades, la geografía y su relación con nuestro paisaje y con nuestro ambiente, vienen a confirmar un camino político, un camino académico, un camino social en el que la universidad pública quiere recibirlos y recibirlas aquí y poder caminar en esta etapa que se inicia juntos, juntas, proponiendo a nosotros lo que venimos caminando, recibiendo de ustedes las experiencias y las nuevas preguntas que seguramente van a hacer que este camino sea cada vez más amplio, cada vez más rico y cada vez más promisorio. Junto con darles la bienvenida, me gustaría invitarles a que transiten y exploren todas las dimensiones y los espacios de la facultad. Son muy diversos los departamentos, las escuelas, la facultad tiene a su disposición secretarías, áreas y programas, museos, para que ustedes puedan realmente tener una experiencia universitaria completa y que se proyecte en la vida de ustedes y de su comunidad. Esta vida universitaria que no solo, como dijo Flavia, tiene que ver con adquirir conocimientos, sino con mejorarnos como personas en un sentido comunitario pleno y amplio.